El investigador independiente Eduardo Sagún Feliceros desarrolló un método para crear gasolina con base en basura y a un costo de 4 pesos por litro. Eduardo ha comentado que ante el incremento de los precios de los combustibles revisó otras pesquisas para lograr utilizar estos desechos para impulsar vehículos. Pese a que algunos de sus colegas ya habían logrado avances en esta materia, no fue hasta que Sagún se dedicara a experimentar que logró obtener diesel y gasolina aceptables para ser incluidas en un automóvil. Debido a este descubrimiento, ha buscado un acercamiento con las autoridades para evitar que esto lo lleve a la cárcel, debido a que Pemex tiene el monopolio legal para aprovechar o crear este compuesto. Sagún dio conocer que el proceso para originar este líquido se lleva a cabo por dos procesos. El primero consiste en calcinar la basura y el segundo en la destilar el producto de esto, esto.